Bien, en este video vamos a ver una lavadora Whirlpool de 17 kilos. El modelo de esta lavadora es la 7MW-TW-1715BMO. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar en el modo diagnóstico de la lavadora para poder probar el actuador o el shifter. Este actuador o shifter tiene un óptico que cuando se mueve la canasta lo reconoce. Con esta prueba vamos a saber si el óptico está en buen estado y si no hay que reemplazarlo. Entonces lo primero que vamos a hacer es entrar en modo diagnóstico. Ponemos la perilla en esta posición, la posición en blanco, le vamos a dar un giro contra los manecillas del reloj. Entonces lo hacemos. Esto lo tenemos que hacer durante 6 segundos, así. Volvemos acá, 1 a la derecha, 1 a la derecha, 1 a la derecha, 1 a la izquierda y 1 a la derecha. Con esto hemos entrado al modo diagnóstico. Ahora vamos a contar 9 espacios a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ahora le damos al inicio una vez. Se nos tiene que quedar encendido el LED de listo. Abrimos la tapa de la lavadora. Lo podemos abrir así a esta posición. Y vamos a mover la canasta. Como podemos ver, movamos la canasta, el movimiento de los LEDs. Esto está demostrando que nuestro shifter o el óptico del shifter está en buen estado. Entre más rápido movamos la canasta, más rápido se va a hacer el cambio. Vámonos la más rápido. Ahí notamos. Esta prueba nos dice que nuestro óptico del shifter está en buen estado. Si los botones no hacen este movimiento, este cambio, tenemos que reemplazar el shifter. Si los botones no están haciendo esto, lo que podemos hacer es bajar el actuador o el shifter y le limpiamos el óptico. Y si nuevamente volvemos a instalar y no nos hace esto, entonces tenemos que reemplazarlo. Bien. Entonces aquí para salir del modo diagnóstico, mantenemos oprimido el botón de inicio hasta que se apague totalmente la lavadora. Ya, y con esto hemos salido del modo diagnóstico.